hola amigos bienvenidos a este vídeo hoy les voy a mostrar cómo pueden crear una columna del estilo que ven en esta fotografía que saqué no hace mucho tiempo en un viaje que hice a Disney World me llamó mucho la atención la forma de estas columnas y también estas torres y también cómo se ven en la parte superior que parece un sombrero cónico y me llamó bastante la atención y por eso decidí hacer este vídeo para ustedes usando autocad en modo 3d lo primero que vamos a hacer es cambiar a modo 3d presionamos en la parte inferior y seleccionamos aquí 3d modeling una vez que estemos en modo 3d podemos seleccionar cilindro de la home tab en la parte que dice home y vamos a crear un cilindro de 100 unidades de radio entre puede ser mi comando orbit para cambiar la perspectiva y voy a subir 50 unidades de alto ahora también vamos a cambiar de wireframe 2d a modo conceptual para poder ver el objeto como un sólido el próximo paso es seleccionar la opción solid y ahora vamos a seleccionar donde dice taper faces voy a seleccionar la cara del cilindro que está aquí presiono enter después me está preguntando que seleccione el punto base tenemos que rotar nuestro cilindro para poder ver los dos centros el centro inferior y el superior porque quiero seleccionar el centro que está en la parte inferior primero ok y ahora me está preguntando el ángulo voy a colocar un ángulo de 40 grados presiono enter y el personalmente un par de veces más para salir del comando y ahora pueden ver que tengo esta parte superior de mi columna o del techo de la torre con la cual podemos trabajar el próximo paso es colocar un cono sobre nuestra base para esto es mejor cambiar de modo conceptual a modo wireframe y después vamos donde dice aquí cono seleccionamos cono y vamos a presionar en el centro ok para esto hay que mover el cursor un poco y es un poco engañoso a veces importante que empezar desde el centro y voy a seleccionar la tecla shift y el clic derecho del mouse para llamar a mi object snap cuadrante o quadrant para poder tener ese object snap de cuadrante presiona ahí y ahora puedo ir hacia arriba algún zoom out y voy a ir hacia arriba hasta que me parezca que esté bien no estoy haciendo ojímetro aquí 218 ok y una vez hecho eso puedo cambiar de modo wireframe a conceptual para que vean que ya hemos terminado en la parte superior de nuestra torre estoy mostrando la figura de nuevo o de la foto porque para este vídeo me voy a dedicar a crear la columna que está aquí esta columna central o torre y después que la hemos terminado nos va a servir como base para crear otras torres y así si en otros vídeos continuaré creando el castillo hasta completarlo el próximo paso es crear el cilindro de la torre en la parte inferior del techo para esto voy a usar el comando orbit o presionar donde dice botón y voy a ir donde dice cilindro aquí en la lengüeta home y voy a asegurarme de empezarlo desde el centro y voy a hacer un cilindro de 80 unidades de radio ok y la altura tengo que cambiarme de perspectiva para ver dónde voy aunque en qué dirección voy la altura la voy a poner de 400 unidades presiono enter el próximo paso que quiero hacer es hacer que este cilindro sea hueco entonces vamos a crear otro cilindro dentro de él antes de hacer esto voy a crear una capa nueva que voy a llamar capa nueva que voy a llamar tower wall y le voy a cambiar el color a rojo y voy a hacer esta la capa activa vuelvo donde dice cilindro hago el mismo procedimiento lo empiezo desde el centro del cilindro anterior esta vez va a ser de 70 unidades porque el de afuera es de 80 70 enter voy a cambiar de perspectiva con el comando orbit ok y voy a ir hacia arriba 400 unidades entre y una vez hecho eso voy donde dice subtract el comando solid subtract seleccionó primero el cilindro exterior enter y después el cilindro anterior enter ok vamos a hacerlo de nuevo solid subtract cilindro exterior enter cilindro interior enter y como pueden ver ya se abrió el hueco de nuestra torre y podemos proceder al próximo paso el próximo paso para ser consistente con el nombre de mis capas es mover este cilindro a la capa tower wall para poder tenerla allí y ahora manipular mi torre más fácilmente lo próximo que voy a hacer es crear las ventanas para la torre como pueden ver en la foto hay diferentes estilos de ventana que podemos usar hay ventanas que son cuadradas ventanas que son rectangulares y alargadas ventanas que son un poco más grandes que ven aquí tienen como divisiones para este vídeo voy a usar un solo tipo de ventana y quizás crear un segundo tipo el cual pueda poner en otra torre lo importante ahora es hacer una copia de esta torre que hemos hecho así que voy a seleccionar todo control c control b y voy a colocar la torre a un lado para que cuando quiera agregar otro estilo de ventanas me sea más fácil para trabajar en las ventanas necesito cambiar la visión de las coordenadas por ejemplo si pongo esto en la parte de atrás ven que mi plano está aquí abajo y no está aquí necesito que éste sea mi top view o mi visión superior para eso presiono donde dice coordenadas view y la primera opción aquí me cambia el sistema de coordenadas que ven aquí a la visión que tengo en este momento voy a empezar a trabajar en la ventana para esto voy a hacer un zoom y voy a usar el comando de línea l enter voy a empezar por aquí voy a hacer una línea de 70 unidades y una línea aquí horizontal de 30 unidades después voy a bajar 70 y después la voy a cerrar aquí una vez hecho eso voy a usar el comando offset o ff set voy a hacer unos set de 5 unidades 5 enter el sueño esta línea y voy a ir hacia adentro de la ventana y después hacia adentro hacia adentro y hacia adentro muy fácil haciendo clic eso no entre para servirme de comando ahora voy a hacer el comando trim seleccionó todo mi ventana enter y me voy a deshacer de estas líneas que están de sobra para que se vea mi ventana rectangular al final voy a hacer un comando join para crear dos polilines en cambio de tener todos estos segmentos de línea y ya ven que ahora son dos polilines diferentes pero unidos lo próximo que voy a hacer es transformar esto en 3d seleccionando el comando press pool presiono seleccionando en medio de los dos polilines voy a orbit para poder ver cómo se cómo luce esto en 3d ok y voy a hacia arriba unas 10 unidades ahora voy a cambiar de ángulo voy a la parte de atrás de la ventana y voy a crear un box una caja que va a ir desde este ángulo hasta este ángulo y voy a subir 5 unidades para qué quiero eso bueno va a tener dos funciones la primera función es que si quiero aplicar un material de ventana o de vidrio tengo cómo hacerlo y la segunda aplicación es que tengo también cómo hacer un extrude de ese rectángulo para abrir los huecos en mi torre principal esta es el tipo de ventana más sencilla que podemos hacer y lo que voy a hacer es que voy a hacer un control c y control v una copia para tenerla al lado en caso de que la necesite de usar en otros lados en mi castillo el próximo paso es alinear la ventana al cilindro de la torre para esto voy a usar el comando align enter voy a seleccionar el marco de la ventana y también el box que creamos en la parte inferior o posterior y después me está pidiendo por un source point hago un shift right click y voy a seleccionar el midpoint object snap y voy a seleccionar este midpoint de aquí y ahora me está pidiendo el destino un punto distinto el destino y lo que voy a hacer es shift right click seleccionar cuadrante y voy a seleccionar el cuadrante central que está aquí una vez que se haya hecho me está pidiendo de un segundo punto de referencia pero simplemente voy a presionar enter y listo tenemos nuestra ventana perfectamente alineada al cilindro ahora dependiendo de que tan afuera ustedes quieran el marco de la ventana esto podrá ser perfecto o no pero es fácil de cambiar y les voy a mostrar cómo se hace a continuación si quieren sacar la ventana un poco más afuera del cilindro todo lo que tienen que hacer es seleccionar los dos componentes de la ventana y después darle a la flecha verde seleccionarla y sacar mover hacia afuera la ventana las unidades que ustedes quieran para este ejemplo como dije antes me voy a dejar como estaba originalmente y para poder proseguir antes de proseguir lo que voy a hacer es mover que no me esté tan cerca de mi torre los elementos que hice copy paste para que después no me interfieran mientras que haga el diseño de la torre actual mientras que estoy haciendo esto me estoy dando cuenta que no necesito de verdad esta parte de aquí posterior que creamos la podemos crear después si queremos si queremos tener un marco interno o si queremos aplicar alguna algún material como vidrio etcétera por lo tanto lo voy a borrar y ahora lo que sí quiero hacer es mover la ventana o el marco hacia arriba de la torre para esto presionó a la flecha azul y voy hacia arriba en una posición que considere adecuada el próximo paso es crear una caja que la cual vamos a usar para abrir el hueco aquí en el cilindro la única cosa es que tengo que cambiar mi vista a la vista de la ventana por lo tanto lo que voy a hacer es que voy a cambiar la vista para que la ventana esté así frontal y después haciendo el mismo procedimiento que hicimos antes presiono al sistema de coordenadas view y eso me cambia el sistema de coordenadas y lo alinea a la ventana ahora lo que voy a hacer es que me voy a cambiar de modo conceptual ok porque sea un rotate a modo wireframe porque quiero crear un box que vaya desde aquí a aquí y lo voy a poner hacia abajo pero tengo que tener cuidado de no sobrepasarme del diámetro del cilindro una vez hecho eso lo que voy a hacer ahora es presionar donde dice subtract selecciono el cilindro exterior primero, enter, selecciono la caja que hice, enter y ahora puedo cambiar a modo conceptual para que vean que tengo un hueco en la ventana perfecto lo próximo que quiero hacer es colocar las ventanas en su propia capa para así poderlas manipular más adelante con más facilidad presiono layer properties, nueva capa, la voy a llamar tower windows y le voy a asignar el color azul para poderla diferenciar una vez hecho esto voy a hacer esta capa activa selecciono mi ventana y la muevo aquí a la capa tower windows de ahora en adelante todas mis ventanas estarán en esta capa el próximo paso es duplicar esta ventana alrededor del cilindro de mi torre para esto vamos a usar el comando polar array que está ubicado aquí en la sección modify selecciono aquí el drop down, le doy a polar array, selecciono el marco de ventana, presiono enter después me va a preguntar base o axis, presiono A for axis, enter ahora voy a hacer un pequeño orbit para poder ver los centros de mis cilindros y el primer punto de axis va a ser este centro y el segundo va a ser este centro y como pueden ver se han duplicado, en la parte inferior tenemos 6 elementos pero si queremos más podemos colocarlos, en este caso voy a poner 8, presiono tap para ver y cuando he terminado presiono enter, enter y enter una vez final y pueden ver que ya las ventanas se han duplicado pero hay un pequeño problema como pueden ver solo la ventana original tiene el hueco las otras no lo tienen, por lo tanto vamos a tener que crear los huecos de la misma manera que hicimos antes de forma manual antes de que pueda crear eso, los huecos para las ventanas lo que tengo que hacer, tengo que hacer un explode del arreglo de ventanas o transformarlo en objetos individuales para esto voy a desactivar la capa de la pared y voy a presionar el comando explode, enter y selecciono el arreglo, presiono enter y listo como pueden ver ya estos son objetos individuales y no hacen parte del arreglo voy a activar la capa de torre de nuevo y ahora puedo proceder para hacer este proceso más rápido lo que tienen que hacer es primero cambiarse de modo conceptual a modo wireframe y después cambiar la perspectiva con el comando orbit para que puedan tener todas las ventanas visibles desde este ángulo pueden ver que las ventanas que tienen rojo a su alrededor significa que tienen un hueco y ya elegí ese procedimiento pero las que son completamente azules como esta quiere decir que no tienen esa abertura creada todavía para eso lo que tengo que hacer ahora es cambiar el sistema de coordenadas para que concuerde con esta ventana específica voy a analizar el sistema de coordenadas selecciono face, pero antes de eso voy a desactivar la capa de pared para que sea más fácil hacer esto y ahora voy a seleccionar en este vértice que hay aquí presiono enter para aceptar y ahora lo que puedo hacer es darle donde dice box voy a crear la caja desde este ángulo hasta este ángulo y puedo sacarlo hacia fuera o hasta dentro del cilindro pero sin cortar más de lo que se debe presiono enter ahora quiero volver a activar mi capa de pared ok y ahora voy a darle el comando que dice subtract selecciono mi selecciono el cilindro interno enter y ahora el cuadrado azul enter y ya pueden ver que ahora estas líneas son rojas significando que ya hay un hueco ya habría una abertura en el cilindro para confirmarlo pueden cambiar de modo wireframe a conceptual y hacer un paneo de ese lado para que puedan ver que aquí están esos huecos abiertos bueno, pueden ver que ya la torre está completada con todas sus ventanas y las aberturas lo que faltaría quizás es hacer un piso aquí en la torre pero eso lo voy a dejar así porque quizás luego quiera poner algo internamente en la torre y lo que voy a hacer es en los próximos videos voy a crear otras torres y conectarlas a través de paredes de una pared como está en el dibujo original que les mostré por el momento eso es todo por hoy muchas gracias por ver este video y si les gustó por favor no se olviden de suscribirse darme un like y manténgase sintonizado para otros videos en esta y otras series muchas gracias chau